¿Cuáles son los argumentos de los que defienden la megaminería y de los que la rechazan? ¿La naturaleza tiene derechos? ¿Cómo rechazó el pueblo de Esquel la megaminería? ¿Por qué lo que sucedió en Esquel se repite en muchas partes del mundo? ¿Qué diferencias tienen quienes hablan de progreso y los que defienden el buen vivir? Las respuestas a todas estas preguntas y a muchas más, encontralas en Megaminería, el caso Esquel, un libro de la editorial Pido la Palabra. ¡Viva, viva, viva, viva!